para recibir el pago y también aquellos que le gusta lo que no por supuesto también son los que andan activos en este día así que hay que tener mucho cuidado porque el calor revuelve a los ladrones buenos días julio buenos días buenos días amigos es un placer saludarlos hemos decidido que entre las damas de primero ya que ya les da un ambiente más jovial a la noticia y a la introducción del programa y como aquí siempre el privilegio es en el primer lugar a quien se lo merece que son las mujeres y las mujeres ocupan el primer lugar aquí por el respeto que tiene cada una de ellas dicho esto iniciamos con la noticia porque como siempre recuerden que la noticia aquí no para y los expertos en la energía oiga bien los expertos en la energía están diciendo que es viable no cocinar de 6.30 a 9.30 pm para poder ahorrar energía usted puede creer eso bueno escuchemos según los expertos Alex Cáceres con él lo mandan a comprar la comida bueno la gente que no tiene pisto sin luz queda reventada entonces le va a tocar hambriar a todos a todos mejor veamos a continuación bueno quiero que dijo el experto pues con Alex Cáceres Ángel Hernández vamos con él gracias que gusto saludarles Ángel Hernández se me acompaña del Estené es viable la recomendación por parte de la ENE de su gerente el no utilizar electrodomésticos de 6.30 de la tarde a 9.30 de la noche o sea evitar usar la estufa para que le salga alto el recibo y evitar los picos altos del consumo gracias licenciado mire ante la crisis que estamos pasando del tema energético cualquier esfuerzo que se haga en el tema de ahorro de energía en el sector residencial comercial industrial es válido yo creo que debemos todos de aportar una medida de ahorro porque realmente estamos pasando ante una ola de calor o ante una ola de ambiente de temperatura nunca antes registrada en el país y eso hace que se debiliten las líneas de transmisión distribución y también los transformadores de zona y aquí es válido y tendríamos que hacer un esfuerzo para socializar que estos momentos de ahorros que tengamos todos nosotros, que aportemos todos nosotros sean a favor de todo el sistema energético del país porque realmente la ola, el calor, la demanda está superando la disponibilidad de potencia que hay en este momento ¿A qué hora se recomienda entonces hacer uso de electrodomésticos como la estufa que sirve para hacer los alimentos? Es que siempre se ha dicho que por ejemplo si pudiéramos cocinarlo a la cena de 3 de la tarde a 4 son horas que no son horas pico como de las 6 de la tarde a 9 y media, 10 de la noche o si no después de las 10 pero la gente lo hay, entendemos que hay patrones de conducta patrones de costumbres de la población que cocina a esa hora y no podemos nosotros, también hay prescripción médica porque los señores de las mayores no pueden comer muy tarde entonces es entendible pero aquí nosotros debemos de llamar a la población es a tener ahorros a esas prácticas de ahorro para que beneficie todo el sistema y que al final también se refleje una disminución en la factura que se le cobra al mes por ese concepto de energía